¡Hey tú! ¿Quieres ganar 5 mil pesos, unos Astro A30 o 12 meses de Xbox Game Pass Ultimate nada más por jugar un torneo de Gears of War 1 vs 1 para divertirte un buen rato? O si bien puedes ganarte unos cuantos códigos nada más por estar viendo el torneo, pues pon atención a lo que te voy a decir en este preciso momento. El día 23 de diciembre, que cuando estés viendo este video es el día de mañana, voy a hacer un torneo con toda la comunidad de Gears of War, que es una versión muchísimo más light de lo que era un Hollow War en su momento, que tendrá el nombre de Nexus Wars. Y será la preparación para las Pendulum Wars que haremos a partir del próximo año antes de que salga Gears 6. Hollow War 3.0 se atrasará hasta que tengamos un juego nuevo y una comunidad más estable. Pero de momento vamos a hacer esto para cerrar el año todos juntos de una forma intachable. Todos pueden jugar y este torneo no está hecho para streamers, youtubers, proplayers y demás, sino para gente como tú y como yo que disfrutamos de jugar Gears of War. Así que les estoy diciendo con tiempo, por si tiene rato que no juegan o no tienen instalado el juego, ¡jálense! A partir de las 11 de la mañana comenzarán las partidas de clasificación donde serán lobbies de Free For All y las personas que ganen esos lobbies de Todos Contra Todos serán los que pasen a la siguiente sección entrando al bracket. Seleccionaremos a 12 de los mejores participantes en los lobbies de 8 personas, lo cual nos da un total de 96 lugares para poder participar. Así que si estás escuchando esto todavía en tiempo y forma, jálate a mi canal de Twitch a las 11 de la mañana, hora del centro de México, para poder participar. O lo que tienen que hacer es buscar el lobby en el buscador de lobbies, claramente, que llevará el nombre Nexus Wars. Pondré públicos los lobbies una vez que estemos buscando a la gente y una vez que se metan, todos podrán pelearse entre sí para tener el lugar dentro de ese bracket. El primer lugar se va a llevar 5 mil pesos en efectivo, el segundo lugar se va a llevar unos astro a 30 y el tercer lugar se va a llevar un año de Xbox Game Pass Ultimate. Y este torneo se pondrá en servicio de la Fundación Save the Children para poder ayudar a los niños que más lo necesitan en nuestro país porque están en situación de pobreza y maltrato, entre otras muchas cosas. Así que quedan avisados, damas y caballeros. Una vez dicho eso, pongan atención al video que están a punto de ver porque es el especial de Navidad y chequen las marcas de tiempo en el timeline de YouTube para que puedan ver de qué se trata el video y no se pierdan tanto el contexto como el 1 vs 1, como el 2 vs 2 con Kenny Ken y demás. Entonces hicimos contra este personaje que se hizo famoso durante el último año que se escribió toda esta historia y este es un resumen que me tomó 12 meses hacer para todos ustedes. Así que espero que lo disfruten demasiado porque regularmente no traemos todas las historias que pasan en Twitch a YouTube y en esta ocasión como especial de Navidad para mostrar que los ogros también tienen sentimientos. Nosotros trajimos este gran video, así que espero que lo disfruten demasiado, lo vean hasta el final y si pueden, échenselo con una coca de medio litro de vidrio, unos chetos Fleming Hot, una pizza o un café, cerveza, lo que tengan, vale la pena disfrutarlo. Sin nada más que decir por el momento, nos vemos en el torneo, viernes 23 de diciembre, 11 de la mañana y estaremos todo el día en directo y puedes ganar cosas también nada más por ver si ya no alcanzas a participar. Quedan avisados, los quiero mucho y feliz Navidad a todos y próspero Año Nuevo por si no los vuelvo a ver. Los quiero mucho, disfruten este video. Hace mucho tiempo apareció una nueva amenaza en la comunidad de Gears. Luego de que se revelara al mundo la existencia de un viejo tóxico en un video, desde ese momento comenzaron a pasar un conjunto de sucesos en la comunidad por Twitch. Diario, el viejo Master se peleaba con todos los miembros restantes de la comunidad hasta que adoptó el apoco del cesar del planeta de los simios. No, güey, no, güey, sorry, con todo respeto Multicity, estás re bien pinche pendejo para armar torneos, güey. No, no haces nada porque eres un pendejo, güey. No, tú estás más pendejo, güey, porque ni sabes, no tienes la dignidad, pinche delicadeza, cabrón, de cuidar quienes juegan, vato. ¿Y ya para que te calles? Vete a la verga, pendejo, te enseño yo a hacer un torneo, ¿qué pedo, güey? No, nada te sigue, ay sí, amateur, amateur, a la verga, de amateur no tienes nada, estás re bien pendejo, güey. La toxicidad está en mi sangre, yo vivo de la toxicidad, yo respiro toxicidad, yo cago toxicidad, orino toxicidad. Por eso me da risa que un vato llegue y diga, ah, es que yo soy más tóxico que tú, más tóxico que tú. No, güey, a mí me pelan la verga en cuestión de toxicidad, pero a mí... Cada vez su enojo crecía más, notaron mucho tiempo para que Huicho comenzara a reaccionar a sus mamás eventualmente. El Cesar se enojo, durante un stream, Kenny y Huicho se toparon al viejo en rackets y le ganaron con sus amigos. El viejo les pidió un screen, pero cambió de equipo y le pagó a ProPlayers. Demostrando lo culo que era el pinche viejo, le pagó mil pesos a cada jugador del equipo que le haya ganado a Raze en el último Endo Day Sports oficial de Kills. Escucha, escucha, yo no me iba a traer un equipo así para pelear contra ti porque siempre habíamos quedado que tú ibas a traer a tu pinche clan pendejo de los DKM, güey. Esta partida, una vez más, no está pareja, güey. No seas estúpido, no seas estúpido, te estás viendo muy mayosa lo pendejo. Tú sabes que esta partida otra vez no está pareja y siempre habíamos quedado que íbamos a jugar contra los güeyes que tú juegas y por eso trajimos gente normal. Tú eres un cabrón que no respeta la única regla que se puso desde un principio. No, escucha, eres, eres, pareces su papá, güey. Pareces un pendejo y un chango todo el tiempo, por eso la gente se ríe de ti, güey. No, no pasó eso, ni siquiera sabes decir pelaste, güey. Sí, y letraba que no saben ni decir las palabras, güey. No, eso no pasó, eso no pasó. Nunca pasó, güey. Eso nunca pasó, eso nunca pasó. Eso nunca pasó, eso nunca pasó, eso nunca pasó. Eso nunca pasó, güey. Eso nunca pasó, güey. el juego del senor hasta que comenzó a hacer cosas ilícitas dentro de Twitch como decirle a un streamer chico que el ida a provocar su suicidio. Incluso se llegó a burlar del error que tuvo Twitch con Wicho al banearlo por un día. El viejo rancio escribe a Twitch agresivos para Wicho hasta que en una ocasión al viejo rancio se le hizo fácil burlarse de las perferencias sexuales de una moderadora de Wicho en su chat y eso provocó que Twitch le dieran un ban de un mes. Cuando regreso de su ban le marco por teléfono a Wicho para decirle que él conoce a su única acción e irán a arreglar su problema a golpes. Que ni queriendo Mamar organizó una partida 2 vs 2 contra él y el viejo aceptó a cambio de que después se jugara un 1 vs 1 contra Wicho y el resultado fue impresionante. Wicho al ver esto no se que haría con los brazos cruzados y buscó al simio junto con Kenny para la batalla final que le deparara a nuestros guerreros en esta batalla. ¿Acaso el simio trajo otro proclager de refuerzo? Pero era su matrimonio el simio si pierde. Hoy presentamos, Detente Cesar. Los guerreros te partirán toda tu puta madre. Este va a ser el título correcto, güey, para esta perra publicación sabrosa que vamos a tener el día de hoy. ¿Quién quiere su ya saben qué? Ya saben cuánto ahora sí, llamas y caballeros, como debe de ser. Borraré esto directo épico 2 vs 2. Kenny y Wicho vs. Deca Masters y el otro señor. El video. Ya voy a reaccionar el video. Ya voy a reaccionar el video. ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? Creo que me estaba tirando mierda. A huevo, le gané, güey. Ya pisé rayero, güey. Venga, venga, venga. Me está viendo. Hola, mi amor. Te voy a pisar, hijo de tu puta madre, güey. Te voy a pisar, hijo de tu puta madre, güey. Todas las que me temes, güey, me las voy a cobrar, cabrón. Me están parando las nalgas, cabrón. A huevo. Se va a hacer bien bañado, cabrón. A la verga, güey. Ya cabrón, hable bien. Mira, güey. No soy el Evo, güey. Te voy a pisar, puto. Para arriba. Vete para arriba, güey. Vete para arriba, güey. Es la misma historia de siempre. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Aquí listo para enfrentarme contra Pro Players que se vendieron por un kilo. Qué gusto, papá. Mira, güey. La neta, si el máster acudiría a mí para decirme, güey, quiero que te enfrentes contra unos youtubers pendejos, yo le cobraría más de un kilo, güey, porque estoy seguro de que sí me lo pagaría por ganarnos, güey. ¿Pero un kilo de qué? Pues de manteca, hermano. O de lentejas. Algo bien, ¿no? Sí, de picoles. Yo soy humilde. La verdad. Ah, güey, güey. ¿Cómo debe de ser? A mí me dijeron que este güey le pagó el viaje a alguien de... O sea, es un niño que juega en Ucacuaro, Michoacán, güey. Y es el único güey que juega a Gears, güey. De hecho, la consola es lo que más consume del pueblo. Y le dijo, mira, güey, te voy a dar 500 pesos, un cigarro, una coca y unos chetos. Pero hay que ganarle a ese güey. Así le dijo. Y viene encabronado. Y se trajo a otro. Pero es de la Sierra Madre Occidental. Y ese güey le prometió... Chécate el poder de convencimiento. Le dijo, güey, tú le ganas al gamer, güicho. O sea, te voy a volar. Te voy a dejar que te subas un avión, le dijo primero. Te voy a hacer un avión y te voy a dar un kilo de plátanos, güey. Para que regreses a tu aldea con plátanos. No, mames. Vas a conocer lo que es el agua potable. Sí, sí, sí. Te voy a dejar bañarte con la manguera con la que limpio el coche. No, pues hay que lavar tu triciclo ahí, güey. Cuando hace su jornada de andar en circos ahí, de que lo traen como chango en el triciclo. Pues ahí lo tiene que lavar, güey. Te voy a dejar que te subas de gratis a un juego de la feria, el que tú quieras. Mientras yo voy a arreglar otro juego que está al lado de ese. Venga, carnal. Si vienes a jugar, vas a conocer el agua potable. Pero si les ganas, vas a conocer el agua minera. De manantial. Ah, la mierda. Mineral. Mineral. Te voy a hacer una cuba. Te voy a dejar que me hagas el alcohol. ¿Qué ojete eres? ¿Qué le pasa? Yo digo que no hay que movernos toda la pinche partida, güey. Para que se empute más, güey. Así como de no mal. Ah, verga. Hay que bailarle, hay que arrastrarlo. Hay que enseñarle a hablar a ese simio. Esperemos sea así, ¿no? De corazón, Dios mediante, ¿no? Ya me puse al salvaje cantos y tú también. El poderoso. El único y el inigualable. Hay que poner los mismos skins. Los de maestro, güey. Para que no nos identifiquen. Y por eso. Bien tácticos. Dale, 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 dale. Bien tácticos, güey. Ay, no mames. El crimen emocionado, güey. Ah, ni pistola ni nada se vale, ¿verdad? Hasta pendejo, güey, güey. Porque puedes poner nada más only nasher. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Sí, de hecho, güey. El único que juega a este güey y no le sabe. Ni así, güey. El master con tres de ping, güey. Venga, venga. Ah, ya valió, verga, güey. Vamos, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Van a botar humo, eh. No te metas y botan humo. No te metas, no te metas, no te metas. Más porque tú me lo pediste, hermano. No te metas y botan humo. No te metas, no te metas, no te metas. ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. Me metí y me valió, verga. Cubre, cubre. Arriba, cubre, arriba. Te voy a hacer picadillo. Verga, güey. Me bajaron. Me mató el Kenny Ken, me dijo. Ah, el pinche güey está bien manco, güey. A la verga, güey. Está manco ese güey. Es que, güey, yo quiero escuchar cada que me mate. ¿Qué va a decir, güey? Algunos centímetros más tarde. Yo nada más quiero que se vea que el pinche güey está manco, güey. ¡Calla, cagado! ¡Ay, no! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! A ver, presionando. ¿Qué dijo? ¡Dígalo! ¡A huevo! ¡Pinche güeycho! ¡Me la pelas, puto! ¡Me la pelas, puto, güey! ¡A huevo, puto! Deja que se para y me mate, güey. A ver qué hace. Deja que se para y me mate. ¡En el bambi va a bailar verga, güey! Mira, déjalo que pase el tiempo. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, güey. ¡Hello! ¡En el bambi va a bailar! ¡Pero yo acabo de llegar! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ey, por qué le bailas tú, pendejo! ¡No, no, no! ¡No, el pinche güeycho está manco, güey! ¡Está manco, voy a otro nieto, güey! ¡Ay, verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, güey! ¡Que estoy jugando, güey! Ya, no te bailes, ya. Has que ir a bailar tantito. ¡Ya, ya, ya! ¡Ese día algo cambió dentro de Lotso! ¡Algo se quebró! ¡Ay, güey, no! ¡No mames, güey! ¡A huevo, puta madre! ¡Pinche güeycho! ¡Está manco a la verga, güey! ¡Está manco ese perro, güey! ¡Está puto manco, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ese, güey! ¡A la verga, güey! ¡Es lo que quería ver, güey! ¡Qué buenos son, güey! ¡Qué buenos son! ¡Ay, güey! ¡Se pasó el lanzo de un compañero, güey! ¡Está bien emputado, dicen! ¡Está bien emputado! ¡Te van a pisar, pendejo! ¡Qué es allá! ¡Lo tiene, güey! ¡No, güey! ¡No, pendejo! ¡El quién y quién, güey! ¡El quién y quién, nada más, güey! ¡A la verga, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Es que me estorbaste ahí, güey! ¡Es que iba a lo hacer como pendejo! O sea, ¿qué ganó? ¿Es a una ronda o a dos? ¡El güey, está manco, güey! ¿Qué? ¡No, mames! ¡Cómo te hicieron eso, gordo! ¡No, marrano! ¡No, madre, le di todo al tuyo, güey! ¡Te la das, te la das! ¡Ya suyo, ya suyo! ¡Está en la mierda ese tipo! ¡Buena! ¡Te queda el master! ¡Te queda el master! ¡Te queda el master! ¡Es tuyo! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! ¡Captura, captura, captura, captura! ¡Para mí ya! ¡No, mames! ¡Bueno, vamos putos! ¡Vamos putos derribados! ¡No, güey! ¡Por el humo, hijo! ¡No, nos matamos! ¡Lo tiré! ¡Es que lo tiré, lo tiré, hijo! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Vamos a la chingada, güey! ¡A la verga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va a estar emputado, cabrón, verga! ¡Está manco el pinche de huicho, güey! ¡Ya lo bajé, güey! ¡No está tan difícil el rato! ¡Como nunca ha jugado este cabrón! Siempre ha pasado el control, hijo de la verga. ¡Eso es verdad! En la que sigue, ya le toca a la barca. Sí, esta es la finta, esta es la finta. ¡Abajo, papi! ¡No! ¡Ahí está el pinche Kenny, güey! ¡Es que lo he hecho hasta manco, papi! ¡Está manco! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, güey! ¡Báilale! ¡Báilale, cariño! ¡No, p*** a la verga, güey! ¡No, güey! ¡Es que sí los bajo, güey! ¡Tienes que aguantar, güey! ¡Tienes que aguantar, rico! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡La bailamos, la bailamos! ¡Cállelo, cállelo! ¡De verdad, ve, ve, ve! ¡Verga! ¿Cómo se ejecuta, güey? ¿Iba a ejecutar como en Gears 4? ¿Cómo se ejecuta aquí? ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pen... ¡Eso es mismo, güey! ¡No, güey! ¡Es que no estás aguantando nada, güey! Llevo cinco bajas, güey. ¡Tú, tío! ¡Mada madre! ¿Pues qué te has creído que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me puedes afrontar el respeto, cabrón! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dejánes, déjánes, güey! ¿Qué pedo? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos con lo mal! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Finche rayero, güey! ¡Te voy a cambiar! ¡Eh, chicos! ¡Ah, güey, a las abortivas! ¡Sí traigo! ¡Me mató, viejo, a la verga, güey! ¡No mames, hijo! ¡No, güey, a verga! ¡Ya vale, verga! ¡Ah, sube, buena! ¡Ah, güey! ¡No! ¡No, reyeron! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Parte, parte, parte! ¡Salte, salte, salte! ¡No, no, no! ¡Porque se van a salir, güey! ¡Queda una ronda! ¡Salte, salte, salte! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡No, no, no! ¡Se van a salir! ¡Ah, pinche puto, güey! ¡Es que se salgan es mejor, güey! ¡Ahí te va, Rayelo! ¡Ahí te va, Rayelo! ¡Si tú tienes algo con el Kenny Ken! ¡Ahora es el momento! ¡No! ¡Diviertete, güey! ¡Diviertete! ¡No hay pedo que te bailen, mi botón! ¡Tú también bailales, güey! ¡Ejecuta los bailales! ¡Síguenos, güey! ¡Ay, bien puta horrible, güey! ¡Está bien master! ¡Está guancho, está guancho! ¡Légale por la derecha! ¡No, puto master! ¡Estaba hace un putazo! ¡No, güey! ¡Quién era, quién era, quién era, quién era! ¡Era el gamer, güey! ¡No, güey! ¡A la verga! ¡No lo seguí, viejo! ¡El gamer, güey! ¡No lo seguí, viejo, a la verga! ¡No, aguántala! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Se toca mucho! ¡No pudo, no pudo! ¡Sí, no pudo! ¡Se olvidó! ¡Ola, puto! ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! ¡Chinga su puta madre, culero! ¡A la verga! Ahí vienen los dos, ¿eh? Por ese lado. Y los dos con el destello, güey. ¡Te ha cagado ese pedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, güey! ¡No! ¡A los dos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pendejo! 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 ¡No mames, güey! Es que... ¡Ah, ya ves! ¡Síguele pendejeando, güey! ¡Síguele pendejeando, güey! ¡No me hagas, güey! ¡Oye, güey! ¡Ya le gané! ¿Dónde están mis 10 mil pesos de donaciones, cabrón? ¡Al güey, sí lo bajé, güey! ¡El güey es mi perro, güey! ¡Ahí, güey! ¡Y me llevé el MVP! ¡Apostó las escrituras de su casa, el master! ¡Por ahí tengo entendido, güey! ¡El divorcio! ¡No, si no le ganó a este güey, me voy a divorciar a ti, ¿eh, pendeja? ¡Vamos, una de ejecución! ¡Una de ejecución, güey! ¡A la verga! ¿Puso ejecución? ¡Ah, está bien, está bien, está bien! Sí, sí puso ejecución. ¡No voy por el arqueño, papá! ¡Erro feo, güey! ¡Ah, esta chingadera de juego qué, güey! ¡Ahí, agarra la choqueta! ¡Sálvame, güey! ¡Toma, mi perro! ¡Toma, mi perro! ¡Toma, mi perro! ¡Toma, mi perro! ¡A la verga, güey! ¡Toma, ma, ma! ¡Támalo, doy, pa! ¡A ver si me sale! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Hoy, nacher, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mandaron! ¡Hombre, pa! ¡Hombre, padre! ¡Es tu momento de brillar! ¡Es tu momento de brillar! ¡Hoylo! ¡Uy! ¡Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es! ¡A la verga! ¡A la verga, puto! ¡A la verga! Te están viendo tus hijos, Gonzalo. ¡Córtate ya! ¡Ah, esta madre es por el punto! ¿Verdad también? No, no me acuerdo de ese pequeño detalle. ¡A la verga! ¡Qué pedo, el rayo lo estaba ahí también! ¡Ah, el huicho! ¡Solo! ¡Mato, el huicho! ¡Me van a bajar, puñetas! Cuando no te maten, así me van a cagar de risa, güey. ¡Va, eso! ¡Es que incóntalo, es que incóntalo! ¡Es tu hora! Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. ¡Ale, mi perro! ¡Ale, mi perro! ¡Ale, mi perro! ¡Ale, mi perro! ¡A huevo, a huevo! ¡Ale, a verga! Lanza tu stun, yo me la voy a guardar, güey. No, así déjala, que la vienten ellos. ¡Ale, rápido, güey! No, no, me cerraron a mí, ya no puedo hacer nada. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, mames, ya te bajaron! No le di al otro, eh. Nada le di, nada le di, nada le di. ¡Es rofeo! Está en la mierda, está en la mierda, está en la mierda. ¡Qué buen truco! ¡Eso, váyale! ¡Ejecútalo, güey! ¡Ejecútalo, güey! Por los chingadasos. ¿Chingadasos? Sí, por los chingadasos. ¡Ay, el rayelo! ¡Ay, el rayelo! ¡Que Dios se apiade de nosotros! Vamos a sacar a esa madre, eh. ¿Qué pedo? ¿Te fuiste? ¡No, no vayas, no vayas! ¡Este valió, verga, eh! Oye, que se queden 4-2. Y ahí, pum, remontada para que se emputen más. ¡Ay, no se pudo, güey! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo tengo ejecución larga, güey! ¡No mames, güey! ¡Beléa de inválidos! ¡A huevo! Bueno, lo intentamos. Güey, aquí hay... ¡Canser LG! ¡No mames esa mamada, güey! Los dos están conmigo. Ya se fue. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguas con el lembar! ¡Abra la arma esa! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! La acabo de cagar. ¡It's the biggest piece of dog shit! La acabo de cagar. Te maté con esa madre, me voy a cagar de risa, güey, eh. ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Ahí lo tienes, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va el güey sobre ti! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, güey! ¡Hala, verga, el rayelo! ¡Cárgame, culero! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡No mames! ¡Buena, buena, buena, Stun! ¡Hazte para atrás, hazte para atrás, mucho! ¡No, hazte para adelante, tú, güey! ¡Dale, dale, levántame, levántame! ¡No, no mames! ¡Dale, dale, dale! ¡Ejecótalo, güey! ¡Ejecótalo, güey! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otro tío te van a meter! ¡Ahí lo tienes! ¡No, no vayas, no vayas! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Ahí lo tienes! ¡Vale! ¡Ejecótalo, ejecótalo! ¡A la verga! ¡Ejecótalo! ¡Que no tengo ejecución, güey! ¡No importa, güey! ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Está manco ese, güey! ¡Ya me di cuenta, güey! ¡Ya! ¡Era lo que quería ver! ¡No importa que perdamos, digo! ¡No lo veo, güey! ¡Al otro! ¡No tampoco! ¡Ahí está! ¡Ah, ya lo vi! ¡Está en la mierda, está en la mierda! ¡Buena! ¡Oh, me mató, me mató, me iba a matar! ¡Yo sabía que me iba a matar porque te quedaste muy atrás, güey! ¡Te voy a matar! ¡Ah, a huevo, a huevo! ¡Tomen, putos! ¡Tomen, tomen! ¡Estás bien peñado! ¡Caúre, güey! ¡Pertidí perpendeja, güey! ¡Eso es verdad! ¡No hay granadas, güey! ¡Están atrás, están atrás, están atrás! ¡Más, se le agarró la stun! ¡Qué puterías de partida, sí! ¡Trago dos stuns, cabrón! ¡Agárrate el otro stun! ¡No, espérate! ¡Ya se vino para acá conmigo uno, güey! ¿Dónde está ese, güey? ¿Dónde está ese, güey? ¿Qué están jugando, güey? ¿Qué verga es esto, cabrón? No, está bien verga esta arma, güey. Nunca la había visto, güey. ¡Ya, muerto! ¡No voy al otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Igual vamos a ganar! ¡Vamos a ganar metiéndonos al anillo, güey! ¡Oh, la verga! ¡No, güey! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Las tenía todas, güey! ¡No, güey! ¡Tenía el embal, güey! ¡Es que no te dije, güey! ¡Pero tenía el embal! ¡Eh, güey! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Aguas! ¡Atrás! ¡Dale, dale, dale, güey! ¡No, pinche! ¡Te dije yo voy por granadas, güey! ¡Es que mira, güey! ¡Fuera, güey! ¡Vete por un besote que te voy a plantar, hijo de tu pinche madre! ¡Cayó! ¡Al máster! ¡Puro cruce! ¡Puro focus! ¡Puro focus! ¡Puro cruce! ¡Van a hacer bullying bien sabroso! ¡No, güey! ¡Vale, cheto, güey! ¡Tienes que matar, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Argen, argen, argen, güey! ¡Qué pedo tribu! ¡Chingada madre! ¿Cómo están, cabrón? ¡Bienvenidos a un nuevo directo! Ah, espérate, me equivoqué de escena. ¡Está la madre! ¡Güey, se ve bien cabrón, güey! ¡Qué pedo, vato! ¡Pulo tumor! ¡Fíjate que tengo la sospecha de que esta chingada era si el resultado de un chaquetón que me aventé, güey! ¿Qué me preguntó? El leo voy a hacer que se enoje el ancestro, güey, otra vez. ¿Van directo el máster? ¡No, mames! ¡No, tío, 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 tío. ¡Pinche cacabingo! ¡Esa, güey, a la venda, güey! ¡A la venda! Ahí está, güey, ahí está. Mira, mira, aquí estoy jugándole, papi, mira. Es que sí entendí la referencia. Quiero ver qué chingos pasa. Mira, mira su ping, mira su ping de dos, güey. Trae 200 FPS y ping de tres, güey. Ojalá me gane fuera de pedo, güey, ojalá me gane, güey. Y yo no he jugado nada, ojalá me gane fuera de pedo, güey, porque ya quiero ver el desenlace de esta historia. ¿Qué va a pasar si me gana, güey? Ah, veremos qué sucede. ¡A la verga! ¡Ah, me bajó! ¡Ay, joder, verga, me bajó, me bajó! ¡Ah, su verga, de gordo! ¡Ángela! ¿Qué nos vamos a ver de aquí, güey? ¿Veis que necesitas tenerlo de pushear, güey? Sí, güey. ¡Ah, güey! ¡La culo va a dar! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Dime si no lo he dicho o no! ¡Dime si no lo he dicho o no! ¡Ángela! ¡Ah, sí, me bajó, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ángela! ¡Uh! ¡Ah, ah! ¡A la verga, gordo! ¡Ya no se ríe! ¡Ya lo quebraste! ¡Ahorita se va a reír, se va a reír, se va a reír! ¡Ah, su verga, gordo! ¡Ah, su verga, gordo! ¡Me bajó, güey! ¡No, las lentillas no ayudaron, güey! ¡Uh, abueo! ¡Este güey está manco a la verga! ¡Pierda o gane! ¡Este güey está manco! ¡Está manco! ¡Manco a la verga! ¡A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace! ¡A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace! ¡Bájalo, que le llegue a la verga! ¡No, güey! ¡Me bajó, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oh, mames, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, güey! ¡No lo pude bajar, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, mames! A pura pinche matemática voy a ganar este pedo, güey No, ya no llego, güey ¡Adelante! ¡No! Verga, gordo, no mames ¿Qué estoy viendo, güey? ¿Te puedes cambiar, por favor? Yo ya estoy arriba, güey Yo ya estoy arriba Verga, güey Todo a serio Más hasta acá de decirle a su familia que no solo perdió él Es que es una pendejada, güey O sea, verga, güey No, ya puso el chat solo para suscriptores, güey Verga, gordo No, ¿qué estoy viendo, güey? ¿Qué estoy viendo, gordo? Uy Uy A la verga, güey Me bajó A la verga, ¿qué estoy viendo, güey? ¡Ah, perro, güey! ¡Qué bueno es, güey! ¡A la verga! Espérate, espérate, espérate A ver si ya tienes a alguien ¡Ah, güey! ¡No, me equivoqué! ¡Me equivoqué, güey! ¡A la verga, güey! Alguien que te haga feliz ¿Qué es lo que va a pasar en este preciso momento, damas y caballeros? Una cosa inimaginable Espectacular Ni tú te lo imaginas, mi gordo ¿Qué es lo que estamos viendo en este preciso momento? La partida del mundial La partida La mera partida Damas y caballeros Ladies and gentlemen ¡Ah, güey! ¡Jálate a la verga, los vergasos, hijo de su puta madre! Que el pinche viejo cabrón Anda con todas las pinches ganas de romperle su malga y merguicho Porque lo único que le quedaba era poder ser mejor en el juego ¿Qué es lo que le va a quedar en este preciso momento? Va a tener que ir a la Ciudad de México Cerca del Zócalo Capitalino A 10 minutos del Zócalo Capitalino Para romperle toda su putísima madre Pinche viejo caguengue Está emputado El güey no sabe qué hacer Ni en la vida real con argumentos Ni en el pinche videojuego con sus manos El cabrón está frito En este preciso momento Estamos viendo Una circunstancia terrible Tremebunda 278 a 176 En este preciso momento Damas y caballeros ¿Qué es lo que vamos a ver? Ni yo me lo creo Tiene que correrle La quiere remontar a un punto Me quiere dejar a un punto, güey Me quiere dejar a un punto Me quiere dejar a un punto ¡Sí llego, güey! ¡Sí llego! ¡No, güey! Algunos centímetros más tarde Quisiera hablar por teléfono Ya, ya le hablé ¿Qué pasó, güey? Ah, sí, rencor, papi Ya, ya me desahogué ¡Tantas mamás, pues eso! El rencor no lleva a nada Mira, cabrón El rencor ni el odio Lleva... No nos lleva a ningún lado La idea original mía No era pelearme O enojarme contigo, güey La verdad, la neta Pero la realidad Un juego Un juego así como este, güey No nos lleva a ningún lado Entonces, ahorita Quiero hacerme una pipa De la paz contigo Ya aprendió El odio El resentimiento O el rencor O que tú puedas generar en esto No te lleva a ningún lado Si lo entiendes o no Ay, cosita, mi vida Yo te lo dije desde el día uno, güey Yo te dije desde el día uno Que yo no te odio, güey O sea, a mí me da igual Pero, ¿sabes qué es lo que me agüita de ti? ¿Y sabes por qué me cabreba yo contigo? ¿Por qué? Porque tú te burlas Te ríes Te ensañas con la gente, güey Por eso Pero yo no me ensaño con la gente, güey Y tú no has visto lo que el Evo me dice a mí O demás O sea, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces a ustedes le escala Que la gente se ríe conmigo de esas pendejadas, güey Pero tienes que entender una cosa Yo nunca me he reído de ti Me río de tu pinche contenido, güey Y me río del contenido de Evo Y eso va a seguir pasando Mientras hagan cosas que estén cagadas en internet, güey Porque aparte Esto nació Porque tú me mencionaste en un inicio, güey Reconozco que la callé En muchas cosas Y como tal Este Te prometo que voy a cambiar Pero igual, o sea Mientras no haya tantas broncas No va a haber pedo, ¿verdad? Ok Vale, pues Está bien, güey Que estés bien, güey Mis mejores deseos Disfruta tu familia Disfruta todo Échale la gana a tus streams, cabrón Ahorita no puedo no reaccionar A los memes que te van a hacer, güey Para que lo sepas Y no lo tomes personal Entonces una vez dicho eso Recuerda que internet no es personal Todo bien Que estés muy bien, güey Pero yo ya me la pasé de puta madre Con todos ustedes el día de hoy De putísima perra madre Gracias por haber estado por aquí el día de hoy El día de hoy Se despide de ustedes El Mismísimo Estoy Vayan a chingar su madre De todos ustedes Estoy se despide de ustedes Estoy los manda a la verga Los quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!